En el libro titulado Quieres salvar tu empresa de Eduardo Navarro, nos habla de cómo ayudar a los empresarios y directivos a mejorar la gestión de sus empresas en el complejo entorno de la crisis. Aún así, sabemos que hay empresas que salen victoriosas en estas situaciones tan complicadas. Para identificar las diferencias entre los vencedores y los perdedores, se realizó un estudio entre 183 empresas y más de 300 casos, mostrando cómo un 23.5% de las empresas salen reforzadas en estas situaciones. ¿Cuál es el secreto? Cambiar el modelo de gestión, aprovechar las oportunidades y liberar correctamente a los equipos tomando las decisiones correctas. De hecho, las diferencias entre los mejores y la media residen actuar en las líneas de acción que llama en su libro el decálogo de oportunidades estratégicas y operativas. Número 1. Redefine tu estrategia en función del nuevo entorno. Número 2. Controla la caja, la rentabilidad y la morosidad. El saber dónde se encuentra cada peso de la empresa a nivel de caja y de rentabilidad debe ser una prioridad. Número 3. Refinancia la deuda y optimiza el circulante. La caja es el rey en tiempos difíciles y la refinanciación de la deuda con cualquier acreedor es esencial. Número 4. Innova ante las nuevas necesidades de tus clientes. Tendencias como los bajos costos, el consumo solo de lo necesario y la pérdida de peso de las marcas tradicionales se dan en estas situaciones. Ante estos cambios, hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes para ser competitivos. Número 5. Focalízate en tus buenos clientes y productos y abandona el resto. Número 6. Vender es clave, pero minimiza los riesgos y los costos. Número 7. No bajes los precios indiscriminadamente. Número 8. Produce solo lo que vendes y mejora la productividad. Número 9. Aprovecha las infinitas posibilidades de la gestión de compra en estos tiempos. Número 10. Rediseña la organización. Fideliza el talento y toma las decisiones. Tras haber definido este plan de acción, Eduardo Navarro en su libro propone una metodología basada en dos fases. Primero el denominado plan de choque con una duración de hasta seis meses y el plan de reinvención de hasta un año. En conclusión, salvar tu empresa es solo cuestión de gestionar mejor que los competidores y de tomar las decisiones correctas. Más allá de quejarnos sobre el entorno o sobre nuestros políticos, hay que dedicar todas nuestras energías a ayudar a la supervivencia de nuestra empresa. Y estoy convencido que además de ser una serie de recomendaciones para salvar una empresa en tiempos difíciles, debe de ser también un hábito permanente sin importar la situación por la que atraviese la empresa o el entorno económico. Eso le ayudará a ser más eficiente y más competitivo.